Hola a todos, hoy hablaremos sobre la terapia de aceptación y compromiso. La idea de estos videos informativos es que los futuros profesionales de la conducta puedan explorar y reemplazar modelos y técnicas e interesarse por nuevos puntos de vista y motivarse por adquirir las competencias adecuadas. Por otro lado, los psicólogos licenciados podrán reemplazar y quizás encontrar algún uso o alguna técnica que le ayude a resolver un problema o algún impase. Aunque vamos a trabajar varios modelos entre las que están las terapias sistémicas, las cognitivo-conductuales, tradicionales, las que tienen evidencia en adicciones y otras que van surgiendo, si deseas que se toque alguna en videos más cercanos, déjanoslo saber en el área de los comentarios. La siguiente terapia que trabajemos será la terapia estructural de Minuchin. Esta es una terapia familiar sistémica. Espero que disfruten. Hablemos de los orígenes de la terapia. La terapia de aceptación y compromiso o ACT, no ACT, sino ACT, es parte de las llamadas terapias de tercera generación. Esta tercera ola son terapias llamadas contextuales y funcionales y comienzan en los años 90 en Estados Unidos. La primera ola o primera generación son terapias conductuales desarrolladas por Watson, Skinner y otros, mientras que la segunda ola es conocida como la revolución cognitiva. Esta revolución comienza en los años 60 con la terapia cognitiva conductual de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Beck. Después de la aparición de la terapia de conducta y la llamada revolución cognitiva, han surgido una serie de terapias experienciales y contextuales como son la dialética conductual de Linehan, la psicoterapia funcional analítica de Kohlenberg y Tassai, y la terapia integrativa conductual de parejas de Jacobson, Christensen, Prince, Córdoba y Eldridge, y la terapia cognitiva basada en mindfulness de Segal, Williams y Tissday. Estas tienen en común haberse introducido en campos que hasta ahora estaban tratados por terapias más alejadas de un planteamiento básicamente empírico y enfatizan elementos como la aceptación, la conciencia plena, la desactivación cognitiva, la dialética, los valores, la espiritualidad y las relaciones. La terapia de aceptación y compromiso fue establecida por Hayes, Watson y Strauss. Según Steven Hayes, una de las mentes detrás de este modelo, ACT, es una forma de psicoterapia experiencial, conductual y cognitiva basada en la teoría del marco relacional del lenguaje y la cognición humana y representa una perspectiva sobre la psicoterapia que enfatiza el papel de la evitación experiencial, la fusión cognitiva, la ausencia o debilitamiento de los valores y la rigidez e ineficiencia conductual resultante. Veamos esto en detalle. La teoría del marco relacional, la cual es la base del modelo del cual a su vez se basa en el conductismo radical de Skinner, tiene tres componentes básicos que son el lenguaje, el contextualismo funcional y la cognición. Esta teoría explica que el ser humano aprende el lenguaje debido a sus interacciones con el ambiente y el lenguaje, según la idea que pretende establecer el autor, no se refiere tan solo a vocalizaciones, es la actividad simbólica, ya sea en forma de arte, dibujo, vocalizaciones como tal y a un pensamiento. Para decirlo de una manera simple, la teoría del marco relacional dice que por medio de la interacción con otros, el lenguaje y la cognición, el ser humano aprende si quiere experimentar a veces un evento. Por ejemplo, aprendemos que si pasamos una luz roja nos van a dar una multa por pasar la luz. Lo sabemos porque este aprendizaje se ha transmitido a nosotros por el lenguaje que se da al interactuar con otros en el proceso cognitivo del ser humano. Este es el primer aprendizaje contextual y se le conoce como nominal. Si rebasamos la luz y la policía nos multa, se establece una relación bidireccional de eventos y ya envuelve emociones, pensamientos, ideas y hasta información sensorial de estar está disponible. Si el evento fue traumático, cada vez que la persona ve un semáforo, su lenguaje interno se activa reviviendo emociones, pensamientos y vivencias del trauma, ya que está fusionado cognitivamente con este evento y tratará a toda costa de evitar el contacto con otros semáforos, lo cual en el modelo se le llama evitación experiencial o vivencial. Para los que conocen bien el modelo, lo sé, es un ejemplo muy burgo y se necesita refinarse, pero tiene la idea central y por cuestiones de tiempo no podemos ponernos muy técnicos. Ahora, ¿cómo funciona la fusión cognitiva y la evitación experiencial? Estos términos son muy importantes en el modelo. Bien, volvamos a la teoría del marco relacional. Hemos aprendido por medio del lenguaje que es para cada uno de nosotros la felicidad. Si meditamos un momento, un poquito en el concepto, mucha gente diría, daría definiciones semejantes al término, pero en cada una de estas definiciones habría un elemento en común, la ausencia de sufrimiento. Para mucha gente ser feliz implica ausencia de sufrimiento. Vamos, ¿cómo podemos ser feliz y sufrir al mismo tiempo? Pues estos aprendizajes relacionales contextuales por medio del lenguaje son como dos términos opuestos. Porque hay una fusión cognitiva en la mente que dice que no puedes ser feliz si estás sufriendo. Y según Hayes y Rosalie Wilson, el sufrimiento viene cuando la gente cree firmemente el contenido de su mente y se fusiona con sus cogniciones. En una ocasión oí a la doctora Jessica Talavera dar un ejemplo sobre lo que es fusión cognitiva. Ella dijo, y cito, La fusión cognitiva es como un adolescente que se mira en un espejo y dice estoy gorda y no puede dejar de pensar en eso. Si es Rosita. Y claro, porque abraza el pensamiento, lo nutre, se dice a sí misma y se repite estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Para evitar estar gorda comienza a comportarse de manera mal adaptativa, dejando de comer o provocándose el vómito. Lo cual es evitación experiencial. La idea de la evitación es eliminar aquellas vivencias que pueden resultar angustiosas. ¿Cuál es el objetivo entonces de la terapia? A diferencia de las terapias de segunda generación, no es cambiar el pensamiento. Ya que según el modelo, esto sería una solución no permanente. La idea es la aceptación de esas situaciones que nos causan estrés emocional, no evitarlas, romper con la fusión cognitiva y comprometerse a seguir los valores importantes y significativos para la persona. ¿Cómo se logra? Viviendo el lenguaje y alterando el contexto donde estas fusiones se presentan. En el proceso terapéutico, el psicólogo debe tener en cuenta que, contrario a las terapias cognitivas conductuales, en AAC, no se busca el cambio de pensamiento, sino la aceptación de los mismos. Ya que este modelo establece que el sufrimiento es inherente al ser humano. Lo que se busca es que cada persona entienda que el estar en bienestar no significa ausencia de sufrimiento y que, por tanto, tratar de pensar que la felicidad es ausencia de sufrimiento es lo mismo que tratar de controlar los pensamientos, emociones o ideas negativas. Y aún lo que lo provoque. Esto lleva a la evitación experiencial o vivencial, lo cual deriva en el síntoma o la patología. Lo que se busca entonces es cambiar la inflexibilidad psicológica por flexibilidad psicológica. ¿Qué es inflexibilidad psicológica? AAC define operacionalmente inflexibilidad psicológica como seis procesos interconectados que producen sufrimiento en el ser humano y promueven la evitación experiencial. La idea del proceso terapéutico es trabajar estos seis procesos que forman un hexágono y estos seis procesos son, primero, dominio del pasado y del futuro contextualizado, segundo, evitación experiencial, tercero, fusión cognitiva, cuarto, apego al yo contextualizado, quinto, inactividad e impulsividad, sexto, ausencia de valores. El objetivo es transformar la inflexibilidad en flexibilidad psicológica, la cual a su vez se compone de seis procesos también interconectados contrarios a la inflexibilidad. Estos son, primero, vivir en el presente, segundo, aceptación, tercero, defusión cognitiva, cuarto, yo como contexto, quinto, compromiso de acción, sexto, valores. Veamos cada uno en detalle. Inflexibilidad cognitiva, comenzamos con esta, primero, dominio del pasado y el futuro contextualizado, es cuando el ser humano tiene pensamientos rumiantes hacia el pasado o el futuro, que no le permiten vivir en el presente. Segundo, tenemos levitación experiencial, se produce cuando la persona no quiere experimentar experiencias privadas por el sufrimiento que esto supone. Tercero, tenemos fusión cognitiva, que es la tendencia del individuo a quedarse atrapado en sus pensamientos e ideas, lo cual lo hace sufrir. Cuarto, apego al yo contextualizado, esto se refiere al aprendizaje previo, mayormente de patrones de conducta mal adaptativo. Quinto, inactividad e impulsividad, es cuando las personas, por evitación experiencial o por fusión, evitan moverse y no toman una dirección en la vida. Y sexto, ausencia de valores, cada uno de estos procesos producen una ausencia de valores en la persona, que no encuentra una razón para la acción. Por otro lado, tenemos la flexibilidad cognitiva que se compone, primero, de vivir en el presente. La idea es vivir en el aquí y ahora. Lo pasado pasó y lo porvenir no ha ocurrido y no lo podemos controlar. Segundo, aceptación, ocurre cuando se aceptan los eventos que producen sufrimiento sin ningún tipo de juicio. Tercero, difusión cognitiva, se distancia a la persona de los pensamientos que nutre, fomenta y abraza. Cuarto, yo como contexto, se trata de que la persona observe sus eventos traumáticos desde un punto de vista externo. Se le llama yo observador. Quinto, compromiso con la acción. La idea es encontrar los valores y la aceptación que comprometa a la persona con una acción deliberada por estar bien. Y sexto, se basa en clarificar los valores de la persona. La idea es que la persona encuentre propósito a sus acciones y se comprometa consigo mismo a vivir bien. La terapia debe estar enfocada en ayudar a la persona a retener y moverse. No podemos evitar el sufrimiento. Así que se acepta y se establecen valores que comprometan a esa persona a salir adelante. Algunas de las técnicas del modelo para lograr la flexibilidad psicológica son Primero, metáforas. Son historias que nos ayudan a llevar el mensaje que se quiere transmitir. Se trata de ilustrar la idea y muchas veces minar los argumentos de que tiene la razón. Segundo, paradojas. Son contradicciones que ilustran cómo es que lo que hace esa persona exactamente logra lo contrario. Por ejemplo, ilustrar cómo la evitación experiencial en vez de producir menos sufrimiento lo que hace es aumentarlo. Tercero, ejercicios experienciales. Se trata de que la persona conecte con sus experiencias privadas que le producen ansiedad. La idea es contextualizar su yo y defusionar sus pensamientos. Cuarto, mindfulness. Son técnicas basadas en la meditación para que la persona esté consciente en su aquí y en su ahora. Ahora veamos una dramatización. Recordemos que estas son simples ya que solo son para clarificar conceptos. No son elaboradas. Van directo al grano. No quiere decir que sea una manera de dar terapia, sino simplemente clarificar unos conceptos. En este caso, tenemos una persona que tuvo problemas en el pasado, se culpa por esto y está sumido en una depresión. Así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? El caso. ¿Qué caso? El papel que te di. Ah. ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo. En broma. Empieza. No puedo dejar de pensar qué hubiese pasado si hubiese hecho cosas distintas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese cambiado mi forma de ser? Siempre le doy vueltas y vueltas a ese pensamiento y no dejo de pensar en eso. Y pienso que soy culpable. Definitivamente soy culpable. Aquí observamos cómo la persona está demostrando dos de los procesos de inflexibilidad psicológica. Primero, dominio del pasado contextualizado al vivir en el que hubiera pasado sí y no diferenciarse de su contexto al referir que él tuvo control de cambiar las cosas. Y la segunda fusión cognitiva al abrazar el pensamiento del culpabilidad y repetírselo a sí mismo. Veamos si exhibe más procesos de inflexibilidad. ¿Qué hace cuando le vienen esos pensamientos? Pues mire, una de las cosas que me ha dado buen resultado es beber. Me doy un par de tragos. Me acuesto a dormir y pues dejo de pensar en eso. Ahí tenemos otro proceso que es la evitación experiencial. No quiere pensar en lo que le causa dolor. Lo cual se repite en su mente por su pasado contextualizado y su fusión. Y trata de evitar ese sufrimiento anestesiándose con el alcohol. No vamos a mencionar que el alcohol es un depresor natural del sistema nervioso. Por eso las personas ebrias se abrazan y dicen lo mucho que se quieren. Y que de camino a perder el conocimiento se debe sentir peor. Por cuestiones de tiempo no voy a seguir. Pero sí voy a mostrar una metáfora que ilustra lo que son los pensamientos intrusivos que esta persona padece y cómo aceptarlo. La metáfora está en el libro de Hayes, Strosser y Whitson que está en la bibliografía abajo. Imagina que tu mente es un autobús y tú eres el conductor. En ese autobús tenemos unos cuantos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos y otros elementos del mundo interno. Algunos son temibles y van vestidos de forma amenazante y llevan cuchillos. Lo que sucede es que tú vas conduciendo y los pasajeros empiezan a amenazarte diciéndote lo que tienes que hacer. ¿A dónde tienes que ir? Tienes que girar a la izquierda, tienes que seguir de recto. La amenaza que te hacen es que si tú no lo haces, ellos dicen que van a venir desde el fondo del autobús para situarse a tu lado. Es como si hubieras hecho un trato con esos pasajeros y el trato consiste en lo siguiente. Ustedes se sientan en el fondo del autobús y se quedan en el asiento de manera que no tenga que verlos muy a menudo y haré todo lo que ustedes me digan. Ahora bien, ¿qué pasaría si un día te cansaras de todo eso y dijeras, estoy harto de esto? Voy a sacar a esa gente del autobús. Paras el autobús y te vas atrás y enfrentas a esos tipos mal encarados. Date cuenta de que lo primero que tienes que hacer es parar. Date cuenta además de que en ese momento no estás conduciendo hacia ninguna parte. Solo estás tratando con esos pasajeros. Además, los tipos son realmente fuertes y no tienen intención de bajarse, por lo que luchas con ellos, pero la cosa no parece que tenga éxito. Finalmente, te das la vuelta para calmar a los pasajeros e intentar que se sienten otra vez atrás, donde no puedes verlos. Lo malo de esto es que, procediendo así, vas a tener que hacer lo que ellos te dicen. Al cabo de muy poco tiempo, ellos ya no van a necesitar decirte siquiera, muévete a la izquierda. Tú sabes que en cuanto te acerques a un desvío a la izquierda, algunos pasajeros van a ir sigilosamente donde tú estás. También puedes intentar simular que ellos no están en el autobús. Te dices a ti mismo que en realidad lo que tú quieres es girar a la izquierda. Sin embargo, cuando al final aparecen de nuevo, tienen la fuerza añadida de los tratos que tú hiciste con ellos en el pasado. Ahora bien, la trampa de todo esto es lo siguiente. Todo el poder que los pasajeros tienen sobre ti se basa en esto. Si tú no haces lo que te decimos, vamos a aparecer aquí y te vamos a obligar a que nos mire. Eso es todo. En verdad, es verdad que cuando aparecen, parece que como si pudieran hacerte muchísimo daño. Tienen navajas, cadenas, etc. Parece como si fueran a aniquilarte. El trato que tú negociaste con ellos consiste en hacer todo lo que ellos te digan para que no se levanten y se sitúen cerca de ti, obligándote a mirarlo. El conductor, o sea tú, tiene el control del autobús, pero tú cediste el control a esos tratos secretos con los pasajeros. En otras palabras, intentando mantener el control, en realidad lo has perdido. Ahora date cuenta de que aunque tus pasajeros digan que pueden acabar contigo si tú nos miras a la izquierda, en realidad nunca ha sucedido tal cosa. Los pasajeros no pueden conseguir que tú hagas algo en contra de tu propia voluntad. Recordemos que los pasajeros son meros pensamientos que en el caso del conductor los estaba tratando de evitar. Evitación experiencial. Kevin Euskiza Vázquez utilizó la terapia de aceptación y compromiso en un caso de conducta inapetente en Perú durante el 2015 y publicó su estudio de caso en la revista Interacciones. Referencia en el área de la bibliografía. Y este concluyo, y cito, la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, se constituye como una novedosa y prometedora intervención para los problemas de conducta alimentaria y como una interesante ventana a seguir explorando en el abordaje de diferentes problemáticas en la población infantil. Por otro lado, Carmen Luciano y María Valdivia, de la Universidad de Almería, escribieron un artículo publicado en la revista Papeles del Psicólogo en el 2006, llamado Terapia de aceptación y compromiso, fundamentos, características y evidencia. En su escrito, estas comentan, y cito, esta terapia ha sido efectiva en numerosos estudios de casos. En los ensayos clínicos controlados comparando ACT con tratamientos cognitivos empíricamente validados, condiciones placebo o listas de espera, ACT se ha mostrado mejor específicamente en los casos crónicos o igualmente eficaz al finalizar los tratamientos, pero las diferencias son sustanciales en los periodos de seguimiento. En ensayos controlados en la depresión, manejo de estrés laboral, sintomatología psicótica, patrones obsesivos compulsivos, ansiedad, fobia social, consumo de drogas, tabaco, esclerosis múltiple, psicooncología, tricotilomanía, miedos y preocupaciones, diabetes, episodios epilépticos, dolor crónico, actos autolesivos, en intervención con padres de niños con limitaciones, con profesionales, ha resultado eficaz para evitar la cronicidad y alterar de forma notable el curso de secuelas y síntomas variados, habiéndose aplicado en formato breve y amplio, en formato individual y grupal, además de aplicado en diferentes personas y en numerosos países. Cierro cita. He decidido añadirle una sección más a estos videos que llamaremos consideraciones éticas porque me parece importante recalcar que ciertos modelos necesitan un disclaimer en cuanto a su aplicación y en cuanto a cómo se aplica porque se necesitan las competencias adecuadas para poder llevar a cabo el modelo exitosamente. Es importante recordar que este modelo terapéutico trabaja con los valores del cliente, paciente, participante. El psicólogo que esté trabajando esta terapia debe estar consciente de sus propios prejuicios. Recordemos que se trabaja con el lenguaje y cambiar la perspectiva del mundo y muchas veces la aceptación del sufrimiento termina en desesperanza aprendida, que eso también hay que observarlo bien en terapia. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy con este modelo de terapia de aceptación y compromiso. Si les están gustando estos videos, por favor regálenme un like, suscríbanse en el canal, pulsen la campanita para que reciban las notificaciones cuando haya nuevo contenido. Saben que estamos llevando dos series distintas. Una es psicología para sentirse bien, que está dirigida al público común. Y modelos terapéuticos que está dirigida a estudiantes y a psicólogos. Así que ya sin más, espero verlos en la próxima video donde trabajaremos la terapia estructural de Minucci. Gracias. Bye.